Tenia que decir tatura, tura, 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 que tatura manda arriba porque tu te ves bien, tatura mamacita te fuiste de nivel Cuidado, cuido, que guay el chulo, como se mueve, que no te digas que no te lo pierde, te lo preguntan ahorita a toda la gente, sube, sube, que tu vio Dale, 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 tuve, toma, 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 tu huestis, 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 huestis El chulo levanta esas manitas arriba, que nos vamos a tomar el turbo a chuchándole, a chuchándole, que guay el chulo Y aquí llegamos, eso se va a dar Es pora si que si, van a la chula, que guay el chulo Esta apreciación, aquí de aquí, eso pero hoy, que no te digas, que guay el chulo Que esto de Dios que punch Lo original a todo ya, mucho saliente, la guay el chulo A desap expertita arriba y pariente Que esto se mueve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!